¿Qué? 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 Coge rumbo... Uh, te estás separando un poco, eh. No los he encontrado un poco. Vamos, ostia, que nos falta. No nos falta nada, tío. Eso, una bomba de... de 50 kilos creo que... ¿A qué cuantas han cogido? Me ha cogido la bomba de 500. Me ha cogido la altura. Me ha cogido la bomba de 500. Sí. Vamos a coger la altura. No mucha bombas, tío. El que entró mal, entró con un ángulo malo. Si hubiera entrado con un ángulo bueno, te digo yo que... Te digo yo que habría un faro ya la partida. El camino al aeródromo. Vamos a ver la altura y acercar. Dile, a ver si te vas a pasar de altura y nos vamos a reventar. No, no, a 2000 metros. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. 1550 más o menos voy. Y cuando estemos sentados, cuando estemos sentados, va a dar mucho más. Y hacer un picado suave. El que si no es imposible... No, picado suave no, eh. Hay que hacerlo... 80, 70 grados, eh. Un esfuerzo, pero si la victoria será nuestra. Vamos a intentar reventar los antiguos. ¿La ha matado? ¿La A5? Sí, tiene el A5. Joder, tu... Tengo encima otro. 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 No, voy a... Voy a la base. Voy a ir a por la base. Me da igual. Tengo que lanzar la bomba así o así. Hay un aliado detrás de mí de todas formas, eh. Hay un gen que es 100 de correo. Tengo que ir a la base así o así. Muy directo, eh. Pero voy a hacer... Voy a ir a... A la alta velocidad. Me da igual. Va, pero es la A5. Eso va a revientar. Sí, sí, sí. Me ha reventado los superfispados. Es que lleva dos caminos de 20 en el... En el nuevo partido. Ah, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Debe entrar abajo. Espero... Espero poder aflararlo. Entra abajo. Ni picado ni millón. Espero que no hay más delante de aquí. Si no, cógete un buen bardero. Cógete el 88 o el 101. Sí, sí. El... Acabo de coger el 101. Porque al otro... Me he quedado un tiempo para que salga. Pues cógetelo. Cógetelo y así nos aseguramos un bardeo. Ah, bueno. Sí, sí. Voy a subir 4.000 metros de lo mejor. Y voy a tirar la bombardeo ahí. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué va a pasar? Andra, ¿sabes qué pasa hacer zoom, no? Con la mira de bombardeo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy a reír tal un poco. No, no. No, no, no. Vale, llevo un caza de atrás. Espero que no haya tiempo para bombardear. Espero que no haya tiempo. Llevo dos cajas detrás Vamos, necesito que me cubran Vamos, hostia Llevo uno detrás Vamos, necesito que me cubran Me está disparando Me hagan el motor, me hagan el motor Enlaza la bomba, enlaza la bomba Enlaza la bomba Hemos destruido la base del enemigo Ahora la historia vendrá sola Me la he cargado Me he cargado las bases Vamos, hostia Madre mía, chaval Tenía el de A5 detrás y otro que estaba despegando Tío Si, si Buah, me he sacado el G6 21.000 leones Y yo el G111, el G6 Guau, que pasada Nos salimos un momento, ¿vale? Que tengo que mejorar cosas y todo eso Si, yo también tengo que mejorar cosas Dios Yo creo que no me voy a dejar otra Estoy un canso Yo tampoco, yo esta ya Estoy aburrido de jugar Investigo el K4, tío O ¿Tú qué harías? Que si, investigo el B6109 K4 ¿Cuál investigo? Investigo el K4109 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 K4